...nunca se dio. Estamos ahora sí comunicados. Adelante, Diego Junior, Diego Sinagra. Hola, Diego. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Diego? Estamos hablando aquí de esta noticia que nos dio tu abogado, que nos sorprendió bastante, esto de la querella contra Claudia y también contra Diego. Quiero que me cuentes un poco de qué se trata esto y por qué decidiste hacerlo. Bueno, yo te explico. La querella contra mi viejo la hago por lo que dijo en el programa donde hizo la nota. Creo que todos se acuerdan, ¿no? La cara de... y todas las cosas que dijo. Bueno, por el tema de Claudia y mis hermanas, yo hablé muchas veces con mi abogado. Me hablé y charlaba un montón de veces y pasa que hace muchos años que yo trato de poder hablar con Dalma o con Janina para tratar de entender o de explicar o de tratar de hablar con ella para entender, digamos, todo lo que está pasando. Porque, viste, Dalma también en una nota hace dos o tres días dijo que habló conmigo cuando conmigo no habló nadie, digamos. Por eso estoy tratando de hablar, pero no me hablan. Y capaz que haciendo una querella me tienen que hablar sí o sí. Diego, ellas dicen que son las únicas que dicen la verdad. O sea, que su papá se enoja con ellas porque ellas dicen la verdad. Si vos estás diciendo que ella dice que habló con vos cuando nunca habló, no están diciendo la verdad. ¿Vos la desmentís a Dalma? Y yo la desmiento porque, ahora te explico, Dalma dice una cosa, dice la verdad hasta cuando dice que habló conmigo. Claro. Mi vieja en este momento estaba hablando con Claudia. Y yo lo conté un montón de veces, esa cosa. Por el problema de la cuota alimentaria. Se está hablando de muchos años. De hace casi 10 años, 11 años, me parece. Pero entonces el que miente es tu abogado, Diego, porque lo que dijo el doctor Domínguez es que vos ibas a reclamar aquellos bienes que se vieron afectados en lo que serían tus posibles hereditarios. Digo, no hablaban de las declaraciones de Diego Maradona ni de la reunión con Janina y Dalma. Hablaban específicamente de un hecho económico. ¿Vas a reclamar algo de eso? No, perdóname. Yo, vos me preguntaste y yo te estaba explicando. Dalma, cuando Dalma dice que habló conmigo, no es verdad, yo la desmiento porque Dalma habló con mi vieja, no habló conmigo. En este momento, cuando ellos hablaban por teléfono, yo estaba en Argentina y fue la primera vez que estuve al país. Y yo estaba en la casa de Jan, mi hermana. Imagínate. Por eso, después, el tema de mi viejo va, la querella va solamente, solo y únicamente por un tema de, no sé cómo se dice allá, de difamación en Italia, no sé cómo se dice. Porque habló de mí cosas que no eran verdad y me llamó como me llamó y no me gustó. Cosas que te dolieron, cosas que te lastimaron. Digo, hay un punto aquí de quiebre en tu relación con tu... No digo con tu papá porque, desgraciadamente, todavía no tenés una relación, como decías, Diego, pero en lo que por lo menos venís intentando tener con tu papá, que es una relación. O sea, llegué a un punto en que perdiste la paciencia y dijiste hasta acá. O sea, ya no tenés esa esperanza de reencontrarte con él. Esta nota que dio él me hizo enojar mucho. Por primera vez me enojé mucho porque cuando te dicen cosas que son mentiras, usó algunos términos, algunas palabras que no son... Bueno, es sano me parece este enojo en vos. Diego, me parece que es sano y que de alguna manera quizás es un enojo más antiguo que tiene que ver con las verdaderas razones que te tienen alejado de Diego y que quizás es una manera de decirle todo lo enojado que estás. Es una reacción que es esperable en todo caso. No, yo, yo, a mí me, bueno, me enojó después, viste, el enojo se transforma en dolor, viste, porque lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente, o sea, hace mucho tiempo que todos decimos que muchas cosas que él dice, muchos videos que él graba, lamentablemente... Se nos va la voz. Se va perdiendo. Bueno, dolor, dijo, ¿no? O sea, como que ahora vamos a retablarla.